Una de las caras más conocidas de la televisión es la de Mr. Bean, un cómico personaje torpe e inocente que siempre sale bien librado de cada situación incómoda, acompañado de Teddy, su compañero fiel. Rowan Atkinson es el actor británico que lo creó y lo personificó. Atkinson nació en 1955, al noroeste de Inglaterra, en el condado de Durán. Es ingeniero electrónico de la Universidad de Newcastle e hizo una maestría en ciencias en la Universidad de Oxford. Fue allí donde conoció al guionista de cine Richard Curris, quien lo acercó al teatro. Juntos produjeron en 1983 la comedia de televisión Blackadder, la cual fue transmitida por seis años por la BBC. Año 1990 aparece el primer capítulo de Mr. Bean. Con él, Atkinson rescató las técnicas básicas de cómicos como Charles Chaplin o Buster Kiddon. En las que el humor se transmite por medio de la correcta utilización del cuerpo y de las imágenes. Es un aficionado de los carros. En el 2015, tras sufrir un accidente automovilístico, vendió su McLaren F1, carro deportivo fabricado en 1992, y del que solo se pusieron a la venta 64 unidades. Ese mismo año se divorció de la maquillista Zunitra Zastri. Después de 24 años de casados, la pareja tuvo dos hijos. Robert Atkinson, el personaje de hoy en tan solo 90 segundos.